Está bien. Bueno, el nombre, la fiesta del póker, vamos a ver cómo va. Objetivos motores, trabajar resistencia, velocidad, aumentar capacidad de lanzamiento. Pañuelo, trabajo de las acciones refleja y agilidad. Ese está mal. Ya, ya. Objetivo de consecución, encontrar el mayor número de cartas, pillar el mayor número de jugadores, dar con el balón el mayor número de contingentes, coger el pañuelo, pillar al rival o evitar ser pillado. Tener el mayor, el meta, tener el mayor número de puntos. O sea que con esto dais puntos, ¿no? Pues ahí tendríais que haber puesto, se consigue con eso, con cada cosa lo que se consiga. Tiempo total parece que está bien. Calificaciones, clasificaciones de gran esfuerzo y tal. Y nos faltaría poner algo de edad, por ejemplo, o alguna cosilla más. Y vamos a los gráficos. Que es que se desplazan a las diferentes cartas, pegan un bote en un sitio. ¿Hay lanzamientos? Sí, ahí hay lanzamientos. Uno, dos. Vale, pues, sí, está bien. A ver que está bien. Vamos a ver. O sea, Zufi, tú estás contento, ¿no? Sí, sí. Sego que trabajo en equipo. Eso espero que sea en equipo, lo voy a llamar a ver, ¿no? Sí, sí, sí. En esto hay cosas increíbles. Equipazo. Esta mañana había uno que no paraba de decir qué bien están los gráficos, qué bien está eso. Él no había hecho nada. Pero estaba diciendo que qué bien sería a su compañero que le asombró. No, aquí ha sido toda una colaboración en equipo. Sí, ¿no? Sí, sí. Espero que sea así. Vamos. Venga, venga. Bueno, nosotros somos Pablo, Vanni, Rodrigo y yo, Sergio, y vamos a poneros hoy el juego Motor 1. Como bien ha dicho ya Andrés, el juego se llama La fiesta del póker y es básicamente porque la temática que vamos a seguir es relacionada con el póker. Va a haber durante todos los juegos cartas de póker y esa es la relación. Ahora mi compañero Pablo va a pasar a explicar el primer juego y nos vamos a dividir, como siempre, en la bota que tiene que ir relacionado. Tanto corazones, picas, tréboles y rombos, ¿vale? Y ya está. Vale, antes de que os pongáis ya cada equipo en su sitio, el primer juego va a ser el escondite en el que la primera fase va a ser durante toda la clase hay escondidas cartas en las que cada equipo tiene que buscar solo las de su palo. Es decir, si yo estoy en el equipo de los diamantes, solo voy a coger las cartas que sean de diamantes. Y la única excepción es que en la esquina donde está todo el material, ahí no hay escondida ninguna carta. O sea que por esa esquina no tenéis que... Y nada, vamos a empezar ya. Os dividí en cada equipo y... Os dividí en cada equipo y nos venimos aquí a la línea de fondo. Os dividí en cada equipo y nos venimos aquí a la línea de fondo. Os dividí en cada equipo y nos venimos aquí a la línea de fondo. Os dividí en cada equipo. However, tenemos un equipo y nos venimos aquí a la línea de fondo. ¡No, crazy! ¡No, big, big, big... ¡No, big, big, big! ¡Gracias! 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 ¡Exнения! ¡Que de 100! ¿Alguna pica por aquí? ¿Quién va conmigo? 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 ¿Quién va conmigo?